Personajes que han levantado el Mjolnir en los cómics El Mjolnir es una de las armas más poderosas y místicas de los cómics. Thor es quien generalmente lo usa ya que muy pocos personajes son capaces de empuñarlo debido al hechizo que Odin infundió, para que solo aquellos que fueran dignos lo pudieran levantar. Por eso en este video te diré que otros personajes han sido capaces de empuñar el martillo. Black Widow En un warif vemos que Thor ha muerto, lo que desencadena en que los enemigos de Asgard ataquen la tierra. Black Widow es la última esperanza y gracias a su intención de sacrificarse por el bien mayor logra levantar el martillo, para convertirse de esta manera en la diosa del trueno. Silver Surfer En un futuro distópico donde manda King Thanos, Norin Rad es el último héroe en pie, así que para lograr vencer a Thanos busca el Mjolnir sabiendo que es digno. El surfista logra levantar el martillo y aunque no venció a las versiones del titán loco sí le hizo bastante daño a Cosmic Ghost Rider. Venom Durante los eventos de King Him Black Venom se enfrenta a Null, el simbionte poseía el poder de la fuerza enigma. Debido a eso fue capaz de invocar el Mjolnir, pero además logró fusionar la tabla de Silver Surfer y el martillo para forjar una poderosa espada. Wempul Técnicamente no levantó el martillo ella, pero pasa algo curioso, ya que en Wempul Strikes Back número 4, ella logra robar el brazo cortado de Thor y de esta manera levanta el Mjolnir por breves instantes para golpear a Hulk. Black Panther En el arco de la era de Khonshu T'Challa le revela al dios egipcio que uno de sus antepasados logró levantar el martillo, aunque no se sabe cómo fue capaz de hacer eso, solo sabemos que fue el primer portador del manto de Pantera Negra. Red Hulk Como tal no levanta el martillo ni obtuvo los poderes de Thor, pero sí logra usarlo, ya que descubrió que el martillo esencialmente funciona con gravedad, por lo que logró sostener el martillo por breves instantes cuando estaba en el vacío del espacio, incluso golpeó al dios del trueno. Esta es una lista bastante corta de los personajes que han empuñado el Mjolnir, sé que faltan otros tantos, como Superman, Capitán América, Wonder Woman, pero quería mencionar algunos personajes no tan comunes que han usado el martillo. ¿Qué opinas? Bye! Bye!